Poblanas y poblanos, hoy la dirigencia nacional del partido al que pertenezco, Morena, dará a conocer quién encabezará la coordinación de la defensa del movimiento de transformación en nuestro Estado. Se abre para quienes militamos en este movimiento un nuevo horizonte de grandes retos. Para que la transformación continúe, Más información www.poblanas.org www.poblanas.org www.poblanas.org